aparecieron las llaves hoy tenemos a estos mercaderes de lo público haciendo campaña política en la cara de todos los ciudadanos a partir del usupructo de los impuestos dirigidos a calmar el hambre de niños niñas y madres gestantes de medellín por alejando moncada la corrupción ocurría en el programa buen comienzo es quizás el escándalo de más indignación ha despertado en medellín y no es para menos lo que otrora fue una celebrada estrategia con hitos determinantes en el desarrollo de la primera infancia terminó envuelta en el peor de los chanchullos que ocurren en este país el robo de los recursos para la niñez este escalado fue confeccionado por los aliados de daniel quintero que están al norte los mismos que tienen algunas de sus figuras condenadas por enriquecimiento ilícito para militarismo y corrupción hoy es preciso recordar el desbarco porque fue ejecutado con el fin de promover usando la chequera pública las derrochadoras campañas políticas de albert correo de medellín y en bello de candidato a la alcaldía por del partido independientes hubo días quien fue director de buen comienzo estructuró el cuestionado contrato que hoy investiga la fiscalía y es el único de los altos mandos involucrados que pasó de agache en el proceso judicial aun cuando se han imputado delitos como la contratación sin el lleno de requisitos legales asunto directamente relacionado con su espera de acción como ordenador del gasto albert correo es el jefe político de la exsecretaria de educación alexandra agudelo desde que ésta trabajaba en la corporación universitaria de américa propiedad de la familia corredor la exsecretaria agudelo que está judicializada por el caso de buen comienzo fue fotografiada en la sede de corredor una vez no fue levantada la medida de detención domiciliaria en contra por otro lado a hugo díaz lo respalda el cuadro político de colombia avanza quienes fueron los contratistas de buen comienzo que hoy están judicializados por varios delitos incluyendo peculado por apropiación que no es otra cosa que robarse los recursos públicos destinados a las madres gestantes pero ahí no termina la red la corporación colombia avanza tenía como representante legal a henry paulison gómez ex concejal de bello quien encontró fugosos sus contratos en la gobernación de luis pérez la tía de henry la poderosa aconsejala gloria montoya estuvo al frente de maná gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia hasta cuando asumió la alcaldía de bello debido a la captura de cesar suárez montoya dejó en la gerencia en ese entonces curiosamente a hugo díaz la directora técnica de buen comienzo linea gil penalmente procesada por el caso fue subordinada tanto de montoya como de díaz en su paso por la gobernación de antioquia de luis pérez gil conoció allí a isabel arango hoy candidata al consejo municipal de bello por la lista independientes resulta que isabel arango la esposa de carlos mario enado persona clave en el engranaje de la corporación colombia avanza pues ambos han formado parte de su junta directiva desde el año 2013 además carlos mario es uno de los mejores amigos de henry paulisson y participó en la conversación interceptada por la fiscalía por la cual se les acusa de obstrucción a la justicia el 15 de julio de 2021 cuando se enteraron de un allanamiento del ente acusador en una de sus sedes decidieron sacar todo y cuando una mujer le dijo aquí estamos sacando todo absolutamente todo de todas las áreas que tienen que ver con otras empresas pero las hijueputas cámaras están prendidas carlos mario le respondió eso no hay problema eso se puede apagar si no lo sabe ahora en campaña a los miembros de la colombia avanza y contratistas de buen comienzo se les ve haciendo campaña por isabel arango al consejo de bello y hubo días a la alcaldía sin ningún tipo de vergüenza se configuró una plataforma política soportada en buen comienzo sin importar que la destrucción crónica infantil haya llegado al 9,8 por ciento como reconoció la propia administración en junio de 2023 aparecieron las llaves denuncié como colombia avanza fue favorecida por la alcaldía distrital por sus aportes de campaña en 2019 hoy cuatro años después con altos mandos judicializados fallos fiscales que indican que hubo sobrecostos cifras alarmantes que muestran la fatídica realidad de la corrupción en el programa que atiende la primera infancia y la ciudad hundida en la corrupción tenemos a estos mercaderes de lo público haciendo campaña política de cara a todos los ciudadanos a partir del usufructo de los impuestos dirigidos a calmar el hambre de niños niñas y madres gestantes de medellín mi compromiso es que con su apoyo este 29 de octubre votando al consejo de medellín por el 10 del partido alianza verde seguiré denunciando a estos politiqueros haciendo que medellín se respete